Pero bien Guazjuqui Y Melilla Hoy resulta ser tan poquito Entre sus hirientes palabras Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentía Al entender que me quería Pero con todo y eso Estoy tranquilo porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derroca So feliz So feliz Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé, amé tus cosas buenas y las malas perdoné. Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré. No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui, para lo grande que tú siempre fuiste para mí. Si de tu boca salió dejarme, acepto mi derrota, sé feliz. Es tan difícil saber que he perdido de lo que más he querido. Oh, 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 oh.